La Iglesia de San Judas El Templo de San Hipólito es conocido por los habitantes de la ciudad como el Templo de San Judas Tadeo, debido a que en esta construcción se encuentra la imagen más venerada de este santo, y es su principal sitio de culto. Este santo es muy popular entre los mexicanos, los cuales le rezan para obtener ayuda principalmente en caso de desempleo, problemas económicos y causas desesperadas de todo tipo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La fiesta principal se celebra el 28 de octubre, fecha en la que todos los alrededores de la iglesia permanecen cerrados ante la enorme cantidad de fieles. Sin embargo, cada día 28 de mes se celebran misas especiales en su honor, a las cuales asiste un gran número de personas. Tomen y coman tu santo, porque este es el cuerpo que se entrega a la iglesia. La iglesia de San Judas es un punto de la Ciudad de México donde se concentra toda la fe y devoción hacia el patrón de las causas desesperadas. Te invitamos a suscribirte a Fe y Salvación. Donde cada semana encontrarás nuevos videos para fortalecer y compartir nuestra fe.